¡Gracias por ver el video! Y hay mucha disparidad hoy de precios porque muchos empresarios recularon, se dieron cuenta que esto, digamos, iba, que la estabilidad vino para quedarse y muchos precios se retotallaron a los niveles de diciembre-enero. Y mucha otra gente no, y sigue esperando una crisis o algo. Entonces hay mucha, digamos, divergencia en los precios. Y por otro lado, cuando uno mira salarios en dólares, por ejemplo, vos estás contento con tu salario en dólares o crees que deberías ganar más. Esto era lo que declaraba el ministro Luis Caputo. Nadie mejor que vos, Lacha, como para responder esto porque estás como teórico económico y como empresario, ¿no?, con una pyme. ¿Qué opinión tenés al respecto? A ver, primero, yo creo que los precios... Puedo hacer una aclaración teórica. Dale. Pero que se entienda que la teoría como explicación de la realidad, no es que esté bien, mal, nada. Es como la ley de gravedad. Vos la explicás, después si te caes, no te gusta, pero la explicás, ¿ok? Sí. En microeconomía, en la economía, los agentes siempre tratamos de maximizar. ¿Qué significa maximizar? Cobrar lo más que puedas por tu servicio o por tu bien. ¿Ok? Lo más que puedas, no lo más que quieras. Agosto usted está sentado ahí por 15 millones de dólares, pero no podés cobrar 15 millones de dólares. Ojalá, ojalá los cobres, que yo no sé, ¿ok? A mí me gustaría vender... Ni por asomo, Lacha, ni por asomo. Estoy más por gusto acá. Para, hay que sacar unos cuantos ceros, pero bueno. A mí me gustaría vender mi jamón a mil dólares el kilo. Sin dudas. No lo probé todavía. Bueno, bueno. Cuando lo pruebes vas a decir que vale mil dólares. Pero no sé qué pasa. Lacha, mandá a la radio. Qué mal ejemplo que metí, ¿sabes? Me entierro solo. Sí, sí. Oíme. El punto es que cuando vas al mercado, lo vendés hasta donde la demanda te da. ¿Se entiende? Claro. Entonces, cada uno cobra los precios más caros que puede, no los que quiere. ¿Se entiende? Sí. O intenta cobrar. No es que los cobre. Intenta cobrar. Yo me vas al mercado y dices, che, mi producto vale mil dólares. No, campeón, hay otro al lado tuyo por cinco. Listo. No, bajás a cinco. ¿Ok? ¿Qué pasó todo el año pasado? Porque esta historia es larga. No es de diciembre solamente. No es que en diciembre nos volvimos todos locos y pusimos el dólar a tres mil. Yo no comparto eso, pero tiene algo parecido. ¿Qué pasó todo el año pasado? No había precios. Cuando vos no... Yo no sabía cómo hacía la lista de precios los domingos a la noche, hablando con los colegas. Che, ¿cuánto aumentás? Catorce, quince. Bueno, tira un doce, tira un quince. Hacías una encuesta. Era, era, no... Yo no tenía con qué contra qué hacer los precios, porque no tenía costos de nada, no tenía números de nada. Era un lío. Y la velocidad, que el año pasado habíamos metido por lo menos quince cambios de precios, porque casi caíamos en una hiper, en todo el año. Si vos te pasaste, ponele, del precio, o sea, cuál es mi estrategia siempre. Hago los costos, pongo el margen que pretendo y salgo a vender. Si no logro vender, bien. Si no lo vendo, veo cómo acomodo y bajo y voy subiendo. Si vos en cada lista me pasé dos o tres puntos, que era razonable, porque en la lista del 10%, capaz que pusiste doce y pasó el precio. Pasó significa que la clientela te lo adoptó, entonces vos te quedás piola, no vas para atrás si la gente te lo compra, porque estás maximizando. Esto pasa en todos lados. Esquivala cuando vos vas a ver tu equipo de fútbol y vos dirías si pagarías, no sé, estás jugando la final. Porque quisieras pagar cien mil pesos en la entrada, y van y te la venden a quince mil, y te haces el hit, no le pagás cien mil, le pagás quince mil, ¿se entiende? Bueno, la vida es así. Ahora, ¿qué pasa? Si todos nos excedimos dos puntos en diez cambios de lista, vos ya tenés un 20% arriba. Cuando llega diciembre, diciembre nosotros aumentamos, no me olvido más, el 8 de diciembre, 15% y el 21, 30, 45% más todo el excedente del anterior, capaz que teníamos los precios sobrepasados 50%, digo un número así, o 40%. Cuando vamos a la fiesta, que en nuestro caso es la temporada alta, la clientela nos dijo, muchachos, pará, voy a comer arroz, voy a comer pionón, voy a comer fideos, ni loco como carne. No daba el bolsillo, sí. No daba el bolsillo. Yo me daba cuenta, viste, que la gente decía, no, le pasamos 80%, pero la gente no tiene bolsillo de eso, no, estamos siendo enguevada. Porque si le paga 80% más al queso, al fiambre, al pan, quiere decir que tiene un salario demoledor, o sea, en algo tiene que bajarlo, ok. Entonces, cuando vas a la realidad y no pasa nada, y en el 10 de diciembre hubo un cambio de gobierno que dijo, señores, yo no emito más, no hay plata y déjenme de joder, que es más o menos el ancla fiscal que estamos teniendo, la economía dijo, basta, aquí hay que recular, porque si no te vas a acumular de producto, y vos tenés que vender, tenés que pagar cosas, los productos se te echan a perder, y ahí empezó la baja de precios, ok. Y la baja de precios es lo más reticente que hay, nadie que nunca quiere bajar precios, por dos motivos. Primero, porque te gustó el caramelo, ok. Sí, yo acá estoy ganando 30, hace 10 años que no gano 30%, déjenme de joder. Un ratito, te dejamos un ratito, claro. Claro, me ha pasado, o sea, yo en octubre era Brad Pitt, la gente me compraba porque quería salir el dinero, en diciembre me dijeron, no, no, son más Brad Pitt, son lachas, así que déjame de joder. Entonces, primero porque te gusta el caramelo, y segundo, porque si el público se acostumbra a que los precios bajan, posponen compra. Entonces, en la baja de precios, a veces te pasa que vendés menos, y es medio de una trampa, ¿entendés? Comercialmente hablando, yo te bajo el precio otra semana, voy a la semana que viene y te bajo otro 5, vos vas a decir, ¿sabes qué? Bancame, compras la otra semana, porque no más que me venís con unos 5 más. Tal cual. Lacha, te pido... Así como al revés, perdóname, cuando los precios suben, el incentivo de los clientes a comprar, si compremos ahora para que se imaginen y vuelvan a subir. Entonces, hoy está pasando eso, y en algunos mercados pasa más acelerado y otros menos acelerado, y aparece la distorsión que dice el ministro, que tiene razón. Me explico, yo cuando mido las cosas, te saco un minuto más, los precios reales, en función del valor de un automóvil. Y dice, che, una garrafa de freón, 20 garrafas no puede valer un auto, porque no tiene lógica, ¿entendés? Está claro. Y en el momento, 20 garrafas valían un auto, eso es la distorsión de precios. Y eso se va a ir acomodando. Realmente, es paulatino, hay que tener paciencia, porque no va a ser rápido. Te pido dos minutos, bancame vos, Lacha, vamos a las noticias y volvemos a esta charla que está muy interesante, ¿sí? Seguimos conversando con Gustavo Lacha Lazzari, economista, titular de una PYME. ¿Sabés que al principio de la charla, Lacha, vos dijiste que en tu empresa habías metido, antes de la asunción del nuevo gobierno, aproximadamente como unos 15 aumentos, y que estábamos cerquita, ahí nomás, de la hiper? ¿Sabés que yo no sé si hubo tanta conciencia de ese momento y de ese peligro? ¿Habrá sido por el plan Platita? Vaya a saber por qué. Explicanos un poco ese detalle. Sí, para, déjame hacer una aclaración, porque si no, mañana me cae la FIP. 15 aumentos en todo el 23. En todo el 23, sí, sí, sí. Pues si no, parece que lo estaba boicoteando. Me sumo con vos, mi familia tiene un emprendimiento familiar de empanadas y pizzas, que acá ya están todos invitados, Gustavo Lacha, zona de Recoleta, y obviamente que veníamos modificando valores a lo loco, sin lugar a dudas. No, no, era una locura. A ver, ahí estás haciendo la pregunta que, viste, la gente no, no, no... Yo te voy a decir algo con una pavada, si tengo un minuto. Sí, sí. Nos está matando el TikTok, nos está matando la velocidad de análisis de los temas. Sí. No nos deja pensar. Vos estás haciendo una pregunta exactamente clave, que hoy no se va a discutir, todavía no, dentro de algunos años los historiadores lo van a discutir correctamente, de si efectivamente había una hiper el 10 de diciembre o no. Que eso condicionó todo el gobierno. Sí. Está condicionando todo el primer periodo de Millet. Millet dijo el 10 de diciembre en las canarias de la Congreso de los Señores, hay una hiper plantada, acá hay un 15.000% probable de inflación. ¿Ok? Sí. Cuando ves algunos números le dan la razón, otros no. Él dice, si ves la inflación mayorista, el de diciembre, 57%, la anualizaste, así, el 15.000. Si ves la inflación diaria de 1,5%, también, bárbaro. Otros analistas dicen, sí, no había una hiper. Había un... Al 9 de diciembre, había un... ¿Cómo es? Una distorsión de precios relativos tipo Rodrigazo. Se arreglaba con un golpe de nominalidad, es decir, de subir los precios nominales a los valores adecuados. Ok. Si el diagnóstico hubiera sido una hiper, la receta correcta es este ajuste, aunque duela, porque tenés una hiper. ¿Ok? Si el diagnóstico hubiera sido correcto, que es un Rodrigazo y no una hiper, capaz que te pasaste, capaz que en lugar de cortar la uña encarnada, le cortaste el pie, tipo. Claro. Te sobredimensionaste el ajuste, ¿ok? Y entonces estamos sufriendo más de la cuenta. Entonces, es una pregunta clave. Si vos me preguntás a mí, yo creo que había una hiper. Y no miro los números, no miro ningún número. Dejá. Dejá lo que dice mi ley, todo. Para mí había una hiper por el comportamiento de la gente. Estaba empezando la hiper. En la última semana de noviembre no queríamos los pesos. La moneda tiene tres funciones. Es verdad. Me hago el maestro Ciruela. Es verdad, es verdad. Sí, sí. La moneda tiene tres funciones. Reserva de valor. Nadie ahorraba en pesos hace muchos años. Esa función se perdió y está perdida todavía. Reserva de valor. Unidad de cuenta. No sacamos la cuenta en pesos. Era una locuna. Cualquier tipo te decía, este arreglo vale 100 lucas, 120 y vas al lado 4. O sea, no servía para medir el valor de las cosas. Y medio de cambio. Entonces, la moneda sirvió durante todo el 2023 como medio de cambio solamente. ¿Ok? Porque no tenemos... Yo de vuelta te digo, si mi viejo se levanta de la tumba y me ve como hice los costos que él me enseñó hace 40 años, y como los hice el año pasado, me mata. ¿Me entiendes? Porque no llegaba tiempo a hacer los costos. No tenía valores de las cosas. ¿Me entiendes? Capaz que mata por un montón de otros motivos. Claro. Porque el viejo es un genio y yo soy medio cabeza de terno. Pero, como medio de cambio. Es decir, como facilitador de transacciones, tampoco servía. Entonces, la gente ya le estaba tirando la basura el peso. Como no tirás nunca la plata a la basura, vas al mercado y compras, eso te iba a deshatar una hiper. Estoy seguro que hubiera venido una hiper en enero o febrero. Sí, sí, la conciencia era sacarse los pesos de encima a como dé lugar. A como dé lugar. Yo tengo un índice que es la garrafa de freón. Para que la gente sepa, la garrafa de freón es el gas que te da la heladera, el aire acondicionado, que te da el frío. En la frigorífico es un insumo importante. Fundamental. Yo en el 2022 pagaba 30 mil pesos. Seguía a pagar en diciembre del 23, 500 mil pesos. Una garrafa de freón. Y yo digo, no podía ser nunca que 10 garrafas sea un auto usado. Es imposible, no hay ninguna posibilidad. ¿Me entendés? ¿Qué pasa ahora? Hoy vale 200. ¿Está? Que más o menos, algo lógico con la inflación que hubo de los 30 mil a los 200, más lógico que de los 30 mil a los 500. Pero, ¿sabes qué? Cuando vi la garrafa 500, le dije, tirate, comprala. Y no la necesitaba. Porque si me faltan, mañana vale un palo. Entonces, esos comportamientos locos son comportamientos de inflación. No me quiero matar, me tiré 300 lucas a la basura. Pero, ¿qué pasa? Eso es un comportamiento de inflación. ¿Se entiende? Sí, sí. De hiperinflación. Para mí, ese comportamiento sociológico es lo que justificaba, justificó a mi ley de hacerse el ajuste que hizo. ¿Está? Sí, sí. Por eso me parece que responde, no sé si responde a tu pregunta. Responde. Pero es realmente importantísimo algún día saberlo. Sí, claro. Hoy, a efecto de la toma de decisiones, como dice Pablo, que me encanta esa expresión, a efecto de entender lo que pasa, tenemos que entender que había un incendio en una casa, entró un bombero y dijo, esto es un incendio. No es una fogata, no es un cigarrillo prendido, nada. Agarró la manguera y le dio al cristalero de la abuela la foto de la cómoda. Le está dando todo. ¿Por qué? Porque dice, tengo un incendio, macho. Cuando lo termine de apagar, vengan a verme. Este es el esquema hoy. Y si el diagnóstico es correcto, la medida es dolorosamente correcta. Bien. Horacio. No te soslajando el dolor, por supuesto. Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ahí aparece esto de la economía como ciencia, pero en realidad también es expectativa. Mucho de la economía es expectativa. Y esto es un poco el diagnóstico que vos estabas dando, la expectativa. Y lo que valían las cosas era lo que cada uno de nosotros interpretaba según las posibilidades que tenía. Hoy de vuelta estamos entrando en un proceso doloroso de ajuste, pero donde hay una expectativa que sostiene una mirada en algún sector de la sociedad, expectante hacia adelante de mejora, ¿no? Mirá, yo creo que la parada expectativa va a ser que en la teoría económica está siempre. Porque no nos solemos que la economía no es la física. Se llama la ciencia de la acción humana. Trata de entender el comportamiento de un humano que está más loco que un tomate. Un ser humano está... Razona... Es una cosa rara, digamos, ¿no? Trata de entender... Tiene mucha psicología, tiene mucha expectativa. Lo que está diciendo está perfectamente adentro de lo que es la ciencia. Ahora, acá lo que está pasando me parece es, primero, una maduración importantísima de la sociedad. Para mi gusto es previa incluso a mi ley. No es que mi ley maduró en la sociedad, sino mi ley es el emergente de una sociedad madurada. Ok, madura. Que dice, bueno, listo, haga lo que haya que hacer. Basta, terminó. Cuando decimos la saturación... A mí no me gusta dedicarme a las personas. A mí particularmente. Yo me dedico a los problemas, ¿no? A mí me rige un dicho que es duro el problema, respetuoso con las personas. Independientemente de lo que piense, diga, nada... A mí no me gusta. Pero la sociedad se hartó del problema, no de las personas. Además de las personas. Te hartó el político X, el político Y, perfecto. Lo que te hartó es la frustración. Para mí, uno de los determinantes del hartazgo es que la solución era el pasaporte europeo. Uno puede ser que en un país como la Argentina, el mejor regalo a un pibe de 18 años era el pasaporte europeo. ¿Me entiendes? Entonces, eso... Me hago un análisis sociológico sin serlo. Perdóname si estoy diciendo una huevada. Pero eso para mí generó un caldo de cultivo de hartazgo. Ahí aparece un candidato y dice, ¿saben qué? Voy a romper todo esto. Listo, capo. Era lo que quería escuchar. Entonces, esa expectativa tiene que ver porque alguien está haciendo el mandato que la gente tenía y maduró durante décadas. ¿Ok? Por eso para mí, esta reforma trasciende a mi ley. Mañana mi ley dice, ¿saben qué? Me hartaron todos ustedes, me voy a mi casa. El que viene va a hacer una reforma con otro estilo, más suave, más dura, no lo sabemos. Pero no hay marcha atrás en la reforma. Hoy, yo estoy en Santa Fe, estoy dando la charla acá en Santa Fe, ahora ya mismo te voy a salir para Paraja, a Bolívar. Y un señor al ser me decía, mira, el país cambia porque la gente quiere cambiar, punto. Y me dio 10 ejemplos de reuniones a donde va, que la gente habla de negocios. Que no puede hacer porque nadie, tenemos un mango, pero estamos hablando de negocios. ¿Ok? No estamos hablando de manga, de quilombo, de la piedra. No, no, estamos hablando de cómo hacemos un negocio. Que así nacen los negocios. El negocio te aclaro a la gente que nace en guita. Con guita no nace ningún negocio. Cuando tenés guita no hace más negocio. O sea, hacemos negocio porque no tenemos guita. Con inventiva y con expectativa. Pero obvio. Pero es así. Ahora, ese cambio para mí está. Y eso es lo que siembra la expectativa. ¿Cómo se siembra la expectativa? Para mí hay un goteo diario que el gobierno hace muy bien con Adorni. Adorni lo que hace todos los días es mostrarte por expectativa de comparación. Se llama, bueno, lo llamo yo. Que lo otro, mirá que lo otro fue peor. Sí, el tarifazo este me te rompe los pies. Pero fíjate que lo otro. Eso tiene un periodo. Yo no creo que dure cuatro años haciendo eso. Pero tiene un periodo de rendimiento decreciente. Pero por ahora está bien. Y la otra expectativa es que sabemos por las convicciones del presidente y de la gente en general. Que esta ley base es el primer paso. Que va a venir otra, va a venir otra, va a venir otra. Y eso te dice, bueno, están haciendo las cosas. Quiero hacer una aclaración. No soy ni amigo, ni lo boté, ni estoy en el riñón de mi ley. Estoy analizando de afuera, ¿ok? Sí, sí. Eso es lo que yo veo. Ahora, ahora, vamos a los riesgos. No saturemos, no nos durmamos en los laureles. Y no dejemos de cambiar la microeconomía. Porque si acá no cambia la micro, esta macro nos aplasta a todos. No queda a nadie. O sea, bancamos el ajuste macro porque creemos que nos van a reformar la micro. Te lo digo en términos más caseros. Sí, sí, está claro. Me banco a la mochila que no puedo llevar porque creo que me vas a fortalecer los músculos. Porque si no, me caigo. Está claro. No tengo fuerza para 20 kilómetros de la mochila. Es como que vamos a Luján y yo me decís, Chilacha, así como estás, cargame esto. Pero vamos a llegar a Luján y Luján va a estar mejor. Listo, dámela. Estamos en Ciudadela. O sea, Barramos, Morón, no me va a caer llegar hasta Rodríguez porque no me da las patas. Está claro. Hay una esperanza. Compramos el objetivo y hay que transitar este camino de espinas para llegar al objetivo. Mayoritariamente la sociedad, ¿no? Hablando. Sí, sí, sí. Yo creo que, pero te digo, no es que la gente se hizo fanática de tal o cual. Hay, para mí, una aceptación y un deseo mayoritario de cambio. Te voy a dar un dato no menor. Leete las 33 páginas de Cristina. Lo que pasa es que a Cristina, como no la queremos, yo por lo menos, la gente no lee un pobo y TikTok te deja estúpido. No nos permite razonar. Pero si vos lees en papel las 33 páginas, la primera parte no te gusta porque cuenta la historia y dice la mejor del mundo y ahí te rompe los pies. Las últimas cuatro, la señora dice, hay que hacer una reforma laboral, impositiva y educativa. Sí, sí. Es decir, no estoy hablando bien de Cristina. Lo que quiero decir es que hasta le llegó la bala de que entiende que hay una necesidad de reforma. Sí, sí. Y en un momento dice, tenían razón, asumamos, dice, que tenían razón, que estos mercados no van más. ¿Ok? Sí. Leí síntesis de esas 33 páginas. A ella no la puedo leer hace muchísimos años porque me tiene bloqueado. Es ella la que no me quiere a mí, así que... Bueno, yo te digo, a mí me tienen bloqueado todos, ¿no? Todos, todos, hasta lo que no te puedas imaginar me tiene bloqueado. Pero me imprimí las 33 páginas, las leí porque quería entender... Yo tengo un vicio, leo todo lo que escribe Cristina, ¿no? Está muy bien. No sé si me va a hacer bien o mal, tengo pataquina en toda la casa, pero me interesa mucho porque yo tengo respeto por el que no pienso igual. Está claro, es como un buen liberal hace eso, ¿no? Escucha todas las versiones como para dar una opinión central y objetiva. Lacha, querido, como siempre, muy claro, te agradezco mucho por haber salido con nosotros. Debe estar contento por el triunfo de Nueva Chicago. Y, pero, por supuesto, hincha del toro a fulles. A full, ayer tenía que dar la charla y vi el primer tiempo. No, no, lindo partido vi el primer tiempo y mi hijo me contaba y estoy como loco. Muchachos, tengo dos compromisos. Tengo que llevar una picada ahí y, maestro, a vos te tengo que vender para el emprendimiento. Y yo te digo algo, a vos te manguea todo el mundo. Varios colegas y amigos, acá compartíamos en la mesa, le manguean a la chapata de jamón. Hagamos mangueo y vos ya quedaste que le compras algo. No, él ya se ofreció solo. Quien me consiga un queso, Lacha. Ahí está, un queso. Se ofreció solo a traer una picada. Yo te invito a vos. Lacha, soy Lourdes Marchese. Ahí está Lourdes. Yo no como los chacinados y todas esas cosas porque soy vegetariana, pero unos quesos te acepto si me mandás incluido con la picada. La picada viene, a la picada, marchese. Hagamos algo económico, porque eso también se hizo de lista. Yo voy un día presencial con una picada. Dale, dale. Y empieza cada uno, cada poco que me fundo. Hay aplausos en producción, ¿eh? Prefiero ingreso bruto. Obviamente arrancamos con los chicos de producción, loco. Muy bien. Ustedes son segundos. Muy bien, está perfecto. Y yo lo que te iba a decir es, como todo el mundo te manguea a vos, yo te invito a vos a que vengas a comer en el emprendimiento familiar que tenemos en Recoleta, a comer unas muy ricas empanadas, cuando quieras, Lacha. Voy a ir con la lista de precios, loco. Te quiero vender jamones. Dale, bueno. Venite. Venite. Con todo gusto te acepto. Muchas gracias, Lacha. Chao, chicos. Chao.